Bien, en este ejercicio vamos a crear nuestra tabla de tubos. Desde fontanería y tubos abrimos los ajustes mecánicos y en tamaños vamos a seleccionar uno de material de cobre de conexión soldada con estaño y creamos una nueva tabla, le ponemos comercial. Borramos los diámetros que ya están dados de alta y creamos los que necesitamos. Ahora vamos a crear nuestra tubería de PVC y la hacemos en base a un material plástico. Tipo de conexión, enchufe y agregamos idem una tabla comercial. Borramos los diámetros y creamos unos nuevos. damos a aceptar. Ahora seleccionando tubo vamos a editar un tipo nuevo, renombramos el que tenemos por default y configuramos los parámetros mecánicos de acuerdo a las tablas que acabamos de crear. duplicamos y creamos el de PVC haciendo el mismo proceso. bien, ahora acá tenemos dentro de nuestra barra de opciones los diámetros de acuerdo al tipo que configuramos. aquí. vamos a ver. vamos a ver. Gracias.